Muy bien, vamos a continuar con el siguiente reactivo y recuerda que todo lo que estamos viendo en este día es importante Vamos ahora con este super, super reactivísimo, super, super, super buenísimo Está, vas a divertir bastante, dice así Determina el valor de X para el cual es discontinua la función y ahí se ve una función algebraica, por supuesto Pero tiene una forma de fracción algebraica con polinomios Cuando son polinomios, por lo general, y se manejan en forma de fracción Una forma sencillísima de resolver este problema es por medio de encontrar donde el dominio, en este caso, no se cumpliría Y ya lo hemos visto, yo te había mencionado en videos anteriores donde hay una fracción algebraica Siempre el problema está en la parte del denominador O sea que esto no puede ser cero Entonces, ¿de acuerdo conmigo? Recuerda que la operación prohibida en las matemáticas es dividir entre cero ¿Por qué? Porque simplemente no se puede hacer No puedes dar una pizza a nadie ¿Me explico? A menos de que se llame nadie, pero no No, no, no es eso No puedes repartir algo si no hay alguien a quien dárselo ¿Me explico? Entonces, esto nos permite empezar Ah, ok, entonces tengo que buscar un valor de X Que precisamente haga discontinua la función O que haga que mi denominador sea igual a cero ¿Y cuál es? Lo vamos a descubrir por medio de encontrar, ¿qué crees? Las raíces de este polinomio de tercer grado ¿Y cómo rayos encuentro las raíces de un polinomio de tercer grado? Porque de segundo grado está fácil, uso la fórmula general o utilizo la factorización Pero en esos casos no hay fórmulas directas Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es un análisis numérico que se llama la división sintética O algunos le llaman como la regla de Ruffini Esta regla te ayuda mucho Y de hecho se me hace muy divertida en lo personal Porque lo único que tienes que manipular son puras operaciones básicas Suma, resta, multiplicación Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate bien La división sintética se hace de la siguiente manera Vamos a poner una L en esta posición Así como si estuviera girada en 180 grados Y vas a poner los coeficientes Ojo, los coeficientes de ese polinomio de tercer grado Por ejemplo, el X cúbica tiene un coeficiente de 1 El X cuadrado tiene un coeficiente de menos 6 El X tiene un coeficiente de 12 Y el número constante o el término independiente tiene un menos 8 De esa forma se acomodan, se alinean con esa L Y abajo de esos números vas a poner una línea En este caso, una línea horizontal Y aquí viene lo maravilloso Lo que tienes que hacer es pensar ¿Qué número probablemente, si tú lo pones en esta posición? Al momento de hacer ciertas multiplicaciones, sumas y restas Te vaya a dar 0 esta parte Aquí tu objetivo es que se elimine el término independiente Que es lo que haces cuando tú divides, tú tratas de eliminar cosas Si nos da 0, eso significa que ese número que está aquí Es el número que te permite Que haya una discontinuidad O que simplemente el domingo no se pueda cumplir para ese valor Que es lo mismo Entonces, vamos a descubrirlo ¿Qué número puede ser? Pues mira, por intuición y por práctica Porque recuerda que este método prácticamente es a prueba y error Entonces, si quieres desarrollar las habilidades Que te permitan hacerlo rápido Y que digas, ah, este es el número Y acertes con buenas referencias Ahí en la descripción te voy a dejar clases relacionadas con esto Obviamente y todos los demás ¿Va? Perfecto Pues mira, yo de antemano te diría Que el número tiene que ser a fuerzas positivo ¿Por qué? Porque tengo cambios de signo en el polinomio Nada más por esa intuición yo voy a trabajar ¿Puedo fallar? Sí ¿Me puedo equivocar? También Pero mi intuición por años de práctica Me han dicho que es muy probable que vaya a acertar Si le pongo positivo ¿Qué puede ser negativo? También puede ser negativo Pero yo quiero primero darle con los positivos Y eso tú lo puedes notar precisamente aquí en el reactivo Mira, si lo verificas Tenemos cuatro opciones Dos, uno, menos dos y menos tres Entonces yo voy a basarme en esos incisos Para poder yo contestarte Entonces vamos a A poneros ahí Bien ¿Qué número vamos a poner? ¿El dos o el uno? Vamos a poner el dos A ver, porque es el inciso A Nada más por eso El método está bien Bien, 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 bien padre Fíjate bien Bajas el primer coeficiente Así literalmente O sea, como si sumaras Uno más cero, uno Y multiplicas ese número que está en la L Por el número que acabas de bajar Entonces va a ser dos por una Digo, dos por una, dos Y esto lo vas a poner abajo del siguiente coeficiente En este caso sería el seis Y luego sumas Seis, en este caso negativo, más dos Te da igual a menos cuatro Y luego Repites el proceso Dos por menos cuatro es menos ocho Y lo pones abajo del menos doce Por lo tanto, pues te quedaría Doce menos ocho Se resta y te quedaría ocho No es cierto, te quedaría cuatro Te quedaría cuatro positivo ¿Verdad? Estamos bien Y repites una vez más el proceso Dos por cuatro Ocho Y lo pones abajo del menos ocho Por lo tanto, menos ocho más ocho Ah, cero Ahí está, mira Sin querer creyendo Encontramos el resultado En el primer inciso Al primer intento De ese valor Y si no me crees Que eso te hace cero el polinomio Vamos a hacerlo por el método tradicional Que es sustituir literalmente los valores Fíjate bien Vamos a suponer Que le vamos a poner aquí El dos en el polinomio de segundo grado A ver, vamos a ponerle aquí Dos al cubo Menos seis Multiplicado por dos Al cuadrado Más doce Multiplicado por dos Menos Ah Ah, chis Ah, chis A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Ok, ya está Dos Menos ocho Simplificando Dos al cubo son Dos por dos por dos Ocho Menos Sería acá Menos seis Por dos al cuadrado Pues si lo hacemos directamente Nos quedamos dos al cuadrado Cuatro por seis Veinticuatro Más doce por dos Son veinticuatro Y menos ocho Y si te das cuenta Se cancela Ocho con menos ocho Y menos veinticuatro Con menos veinticuatro Y si Entonces estamos en lo correcto Si es El valor de dos X Igual a dos El que me permite Obtener un cero En el denominador Y por lo tanto Hay una discontinuidad Porque no se cumple No puedes dividir Entre cero Y nos vamos Directamente Chicos Al inciso Que Corresponde Sería el inciso Sí El inciso A No se diga más Muy bien Vamos a continuar ahora Con el otro reactivo Donde vamos a hablar ya De derivadas Lo que a todo mundo Le encanta Del cálculo diferencial No utilizar Las derivadas Así que Cualquier duda Escríbenos Y nos vemos En el siguiente reactivo ¡Gracias!